Bienvenidos al resumen de la semana, esto es Zona Franca, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Feministas de León denuncian violencia y revictimización en Casa de Apoyo a la Mujer. La red feminista de León denunció públicamente a Casa de Apoyo a la Mujer como un lugar inseguro para las mujeres. A través de redes sociales acusaron violencia al interior desde la dirección y el consejo directivo, conformado en su mayoría por hombres, hacia sus colaboradoras, además de revictimizar a las usuarias. Guanajuato, la vigésima segunda entidad con más progreso social del país, señala México como vamos. Guanajuato es un estado que presume de una realidad con un dinamismo económico e industrializado que sigue en recuperación y también en constante crecimiento. Sin embargo, en su crecimiento y desarrollo económico, Guanajuato deja ver áreas de oportunidad importantes en distintas aristas, como su progreso social. Faltan plazas y oportunidades en Guanajuato y el país para los médicos especialistas. El presidente del Colegio de Médicos Internistas de León, César Alberto Moreno Cervantes, señaló que aún falta en el país y en Guanajuato oportunidades laborales para los médicos especialistas, pues aunque egresan muchos, pocos pueden tener plazas laborales en el sector público. Lo anterior, luego de que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que contrataría 500 médicos cubanos ante el déficit de personal médico en el país. Ingreso promedio del guanajuatense es de 7 mil pesos al mes, señala el INCO. De acuerdo al estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad en la edición 2022 de su Índice de Competitividad Estatal, el estado de Guanajuato tiene indicadores preocupantes en cuanto a los niveles salariales, así como jornadas laborales largas. En promedio, los guanajuatenses tienen un sueldo de 7 mil 172 pesos, colocándose en la posición 19 de las 32 entidades federativas, así como la posición 32 en jornadas laborales largas. Tauromaquia entre el espectáculo y la protección animal. En el estado de Guanajuato existen alternativas más atractivas para el turismo que las sangrientas corridas de toros reclamaron grupos antitaurinos. Esto ante el argumento de que si se prohibieran estos espectáculos, la economía se vería perjudicada. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo, considera que sin espectáculos de toros, la ocupación hotelera y la derrama económica de ingresos que genera no estaría presente en la temporada de las corridas. Esta semana, la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local celebró las primeras dos mesas de trabajo para analizar una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para prohibir las corridas de toros, donde participaron ganaderos, simpatizantes y promotores de la tauromaquia, así como animalistas y expertos en el tema. Ya suman en Guanajuato al menos 3.000 personas desaparecidas. Hasta el 30 de abril de este año, se han reportado en Guanajuato 3.000 personas desaparecidas. Si se suman los datos de la Fiscalía General del Estado y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Para el académico de la Universidad Iberoamericana e integrante de la Plataforma por la Paz, Fabricio Laruso, se ha visualizado una problemática de casos sistemáticos de desaparición que se acercan a las 3.000 personas en la entidad, esto luego de la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a México. Ya son siete menores guatemaltecos desaparecidos. Consulado solicitó alertas AMBER. Son tres alertas AMBER las que se activaron por la desaparición de siete infantes originarios de Guatemala. Protocolos que fueron una solicitud por parte del Consulado del País Centroamericano. Lo anterior lo comentó el Cónsul de Guatemala en el Estado de San Luis Potosí y de la región Bajío Héctor Cipac, quien explicó que el pasado jueves 27 infantes fueron detenidos por migración porque se encontraban de manera irregular en México y posteriormente se iniciaría con el proceso de repatriación. En Guanajuato capital también hay desaparecidos. Familias conforman nuevo colectivo. Siete familias marcharon en la capital conformando el colectivo Fe y Esperanza con la finalidad de encontrar a sus familiares en el municipio de Guanajuato. Buscan a Yareli Licea, desaparecida el 22 de enero del 2021. A Melani Guadalupe Muñoz Ramírez, desaparecida el 20 de febrero también del 2021. A Rosa Isela Alfaro Camaño, que desapareció el 19 de febrero de ese mismo año. Al taxista Aarón Andrés Aedo Gutiérrez, que desapareció el 28 de febrero del 2022. A Víctor Adrián Carrillo, que desapareció el 16 de enero de este año. A Joaquín Nicolás Guerrero Pacheco, no localizado desde el 27 de enero del 2022. Y a Chava, que lleva más de siete años sin ser encontrado. Se desmorona seguridad. Titular habría renunciado tras apenas 11 días en el cargo en Irapuato. J. Reyes Méndez Jiménez renunció a la Dirección de Seguridad Pública a 11 días de haber recibido el nombramiento. La información fue confirmada por el municipio mediante un comunicado oficial. Este sería el tercer secretario del área que renuncia en los ocho meses que van de la administración de la panista Lorena Alfaro. La renuncia de Méndez Jiménez se suma a la lista de renuncias y desatinos de la Secretaría de Seguridad. Desde la tardía llegada y temprana renuncia de Miguel Ángel Cimental al cargo, seguido de la renuncia de 40 elementos que integraban el Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato, los abusos cometidos contra mujeres manifestantes, el despido del Director de Seguridad Pública Rubén Jaramillo y ahora esta nueva renuncia. Estate pendiente de nuestras cápsulas entre semana, las breves de la zona y visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También te invito a que nos sigas en redes sociales. Hasta la próxima.